Buenas tardes. En este ejercicio, ya lo tengo un poco escrito para que no sea muy largo el vídeo, y así me limito a comentar los pasos que he ido siguiendo en la resolución. Nos piden que, dada una recta cuya ecuación en forma general es esta, en forma general, todos los términos están, no nulos, están todos puestos en un miembro de la igualdad, y en el otro miembro no hay ningún término, es decir, cero. Pues x más 3 y más 1 igual a cero. Esta es la ecuación general de la recta. Se pide la gráfica de dicha función en un diagrama cartesiano. Luego en el apartado b se pide que escribamos la ecuación en forma explícita. Luego nos piden cuál es el valor de la pendiente de la recta y el valor de la ordenada en el origen. Bueno, empecemos con el apartado a. A ver, para representar una recta basta con conocer dos puntos de la misma. Si ponemos, damos un valor arbitrario a la x como cero, que es muy fácil de manejar, y un valor arbitrario a y, también cero, por la misma razón, entonces basta con dos puntos como estos, que son los puntos de corte. Estos son los puntos de corte con los ejes. Será muy fácil representar la recta y muy cómodo con los ejes de coordenadas. Vamos a ver qué valor de y le corresponde a hacer cero la x. Voy a escribirlo aquí. Si la x es cero, dos por cero, sustituyendo x por cero, obtenemos una ecuación de primer grado en y, porque dos por cero es cero. Entonces, cero más tres y, más uno, es igual a cero. Y despejando la y, vemos que y tiene que ser igual a menos un tercio. O sea que aquí pondremos menos un tercio. Vamos a borrar el cálculo para no ensuciar demasiado la pantalla con cosas que ya habíamos hecho. Y ahora escribimos el punto de corte con el eje de las x, que es cero de abscisa y ordenada menos un tercio. Vamos ahora a hacer lo propio dando el valor cero a la y. Y obtendremos el punto de corte con el eje de abscisas. Este es el punto de corte con el eje de ordenadas. Si hacemos cero a la y, entonces, fijémonos que al ser y igual a cero, nos queda dos x más tres veces cero más uno igual a cero. Esto es cero. Y por lo tanto, nos queda dos x más uno igual a cero. Despejando la x obtenemos que dos x es igual a menos uno y, por lo tanto, x es igual a menos un medio. Así que ponemos menos un medio aquí en la tablita. Borro ese cálculo. Y aquí ya hemos apuntado los puntos de corte con los ejes, como he dicho antes. Vamos a representarlos. Menos un tercio. He graduado ya los ejes. Esta es la longitud de unidad. Y ahora el intervalo de unidad lo divido en tres partes iguales. Y de tres cojo una. Así que aquí tenemos el punto A. A menos un tercio. Y el intervalo de unidad en el eje de las x, en la parte negativa, lo divido en dos partes y cogemos la primera, la mitad. Y ahí tenemos el punto B. Si unimos estos dos puntos con la regla, pues ya tenemos dibujada la gráfica de la recta que pasa por esos dos puntos y que corresponde a esa ecuación en forma general de la recta. Muy bien. Ahora vamos a dar la respuesta al apartado B. La ecuación en forma explícita. La ecuación en forma explícita obedece a esta forma. Y igual a m por x más k. Se dice explícita porque la variable de pendiente quedará explicitada. Los coeficientes son respectivamente la pendiente, que es eso que he llamado m, y la ordenada en el origen, que es lo que he llamado k. Vamos a determinar el valor de m y k para concretar cuál es la forma explícita de la ecuación de la recta. Escribimos la ecuación en forma general y despejamos la y. Al despejar la y, este 2x lo llevamos al segundo miembro, pasará al segundo miembro sumando con signo menos, luego llevamos el 1, pasa lo mismo, suma con signo menos, y finalmente dividimos por 3 y obtenemos la ecuación de la recta en forma explícita. ¿Cuál es la pendiente? Estamos ya en el apartado C. Ya hemos contestado el B. Vamos al apartado C y al apartado D. Vamos a calcular la pendiente y la ordenada en el origen. Más que calcular, lo único que hace falta ahora es identificar el valor del coeficiente, como menos 2 tercios del término en x, que es menos 2 tercios. Entonces, esto es la pendiente, el grado de inclinación de la recta. ¿Por qué es negativo? Pues porque el ángulo que forma la recta con el eje de abscisas, concretamente con la parte positiva del eje de abscisas, pues es este ángulo. Y siempre que este ángulo es mayor de 90 grados, la pendiente de la recta, la que llamamos M, es negativa. Si es positiva, la recta se orienta, pues digamos así, se orientaría en esta otra dirección, que no es el caso. Voy a borrarlo. Y continuamos. Ahora nos falta la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es la imagen, bueno, a ver, aquí he puesto una notita que dice que si en lugar de y ponemos f de x, lo interpretamos como una función, esto es una función lineal afín, que está asociada a la recta. Entonces la ordenada en el origen es f de 0, y al sustituir la x por el 0, pues nos da el valor de la ordenada en el origen, que es menos un tercio. Démonos cuenta que ese menos un tercio es lo que hemos obtenido ya al escoger como puntos para representar la recta los puntos de corte con los ejes. Esta es la ordenada en el origen, y esta vendría a ser la raíz, la raíz de la función, menos un medio, que es la abscisa del punto de corte con el eje de las x. Bueno, continuamos abajo y ya está. En realidad ya hemos terminado. Nos pedían la pendiente y la ordenada en el origen. Y eso es todo. Así que esto ya lo tenemos. Y hemos dado respuesta a todas las preguntas que nos habían hecho. La gráfica de dicha función, que la hemos dibujado a partir de dos puntos de la recta. Hemos escogido estos por comodidad, los puntos de corte con los ejes. Luego, a partir de la ecuación en forma general, hemos despejado la y y hemos obtenido la forma explícita de la recta, la ecuación en forma explícita. Esto se asocia a la función lineal afín, que en realidad y es el valor de función, y por lo tanto le podemos llamar f de x. Y a partir de esto, identificando este coeficiente menos dos tercios del término en x con el pendiente, y haciendo la imagen del 0, que es menos un tercio, hemos terminado con lo que se nos pedía. Una cosa que tengo que decir, a ver, esto se puede poner así, también se puede identificar la ordenada en el origen, sin más que ver que poniéndolo como un más, porque, obedeciendo al tipo y igual a m por x, más k, entonces identificando la k, esta k, que es el término independiente con este valor, pues ya tenemos la ordenada en el origen, menos un tercio. Se puede hacer de las dos maneras. Bueno, pues hasta la próxima, y espero que se haya entendido.